Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, los que están tocando. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, los que están tocando. Bueno ya señores, me dice mi cuero, que chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Que chingue a su madre, hoy nomás mi abuelo. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre. Estén mirando, chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Bueno ya señores, los que estén mirando, chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo. Pues me dijo primero que chinguen a su madre, hoy nomás mi abuelo, hoy nomás mi abuelo, hoy nomás mi abuelo. ¡Vamos!